Perfecto. Ya pueden comenzar, por favor. Damos inicio. Susanita, el audio, por favor, no se escucha nada. Vamos a dar inicio. ¿Quién ha cerrado el audio? Ah, ya. Disculpe, pero disculpe. Comenzamos. Muy buenos días, estimados docentes y maestrandos presentes. Damos inicio al segundo día del primer simposio de vinculación con la sociedad, procesos didácticos y ambientes de aprendizaje en instituciones interculturales en la educación básica. A continuación, doy paso a la moderadora, doctora Sila Esteves Fajardo. Muy buenos días con todos. Quiero dar primero un agradecimiento para que se dé este espacio de nuestro primer simposio de vinculación con la sociedad, denominado Procesos Didácticos y Ambientes de Aprendizaje en Instituciones Interculturales de Educación Básica. Quiero agradecer primeramente a nuestro señor rector, el doctor, el PHD, Francisco Morán Peña. A nuestro señor decano, el máster, José Albán. A la señora gestora general de posgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Maribel Jurado. Así también a la gestora del programa de maestría en educación básica, la máster, Miriam Morán Rodrigo. A todos nuestros docentes, conferencistas, maestrantes y público en general. Además de dar gracias, queremos en este momento recordar los puntos que se vayan a llevar a cabo en la agenda. Y vamos a dar lectura de los integrantes de la agenda y lo que tenemos previsto para esta actividad. Un segundo, por favor. ¿Me dan un momentito? Antes que nada, queremos también dar lugar a la lectura de una frase célebre. Bien, esta lectura de la frase célebre nos hace acotación de que siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar para lo que enseña. Vamos a buscar, vamos a tener aquí la agenda. Un momentito, por favor. De atrás papelado, un segundo. Y vamos a recordar que para el día de hoy, día, segundo día, miércoles 24 de noviembre, tenemos los siguientes expositores. Tenemos al señor PHD, Félix Dueña Gaitán, con el tema Aplicaciones de Metodologías Educativas. Su intervención será a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Posteriormente, tendremos la intervención de la Máster Charito de Jesús, Tabara Subarún, con el tema Retos y Desafíos de la Educación Inclusiva en la Formación Inicial Docente, a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Tendremos tres salas para nuestros ponentes internos, que son nuestros maestrantes, y los responsables de moderación serán los siguientes. En la sala número uno, tendremos a la Máster María Luisa Merchan Gavilanes, desde la una de la tarde hasta las tres de la tarde. Posteriormente, en sala dos, tendremos también a la responsable, que será la Máster Guadalupe Paredes Menéndez, como moderadora. Asimismo, a partir de la una de la tarde hasta las tres de la tarde. En sala tres, tendremos como moderador a nuestro Máster Carlos Briones Galarza, a partir de la una de la tarde hasta las tres de la tarde. El día de mañana, vamos a hacer también un recuento sobre lo que tenemos para el día de mañana. Perdón, un ratito. Un segundo, disculpen. Una pequeña falla técnica. El día de mañana tendremos, como moderadora general de los ponentes internacionales, a nuestra Máster, Erika Figueroa Martínez, y tendremos a los siguientes expositores. El PH de Gonzalo Morales Gómez, con el tema, Vincular, Totalizar, Contextualizar, Nuevo Paradigma Metodológico del Siglo XXI, quien estará a partir de las nueve a diez de la mañana. Posteriormente, tendremos como ponente a la Máster, Jessica Guevara Sainz-Deviteri, con el tema, el trabajo colaborativo como herramienta inclusiva en proyectos educativos ambientales. Ella estará con nosotros a partir de diez a once de la mañana. Nuestros moderadores, durante la tarde, serán en Sala 1, la Máster, María Luisa Merchan Gavilanes, a partir de una a tres de la tarde. Nuestro responsable moderador de Sala 2, que ya será la Máster, Guadalupe Paredes Menéndez, sucesivamente también, a partir de la una a tres de la tarde. Y en nuestra Sala Número 3, tendremos al responsable, al moderador, el Máster, Carlos Briones Galarza, Sala 3, a partir de una a tres de la tarde. Tenemos también que recordar el compromiso de los estudiantes, maestrantes, que están inscritos en el simposio. Debemos de recordar que no podemos faltar y que tenemos que cumplir con un mínimo de 80% de asistencia. También debemos de recordar que para la obtención del certificado se debe de cumplir con las mismas y que el certificado tiene 40 horas. Es así que vamos a dar comienzo a la intervención. Quisiera saber, Máster Miriam, si ya se encuentra Félix en la Sala, el PH de Félix Dueñas. Sí, doctora, el doctor Félix Dueñas se encuentra en la Sala, pero sí es importante hacer una pequeña corrección. Sí. El certificado que se va a emitir a los participantes es por 24 horas, doctora. Sí, es importante hacer eso. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos entonces a compartir, perdón, un ratito, el segundo y el segundo A veces hay pequeños problemitas técnicos que tenemos que tratar de resolver. Me disculpan un segundo. Gracias. 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 Me indican si se puede observar, por favor. Sí, doctora, sí. Ponga la copita, la copita, la copita, por favor. Para agrandar la pantalla. Correcto. Muy bien. Bueno, este, vamos a hacer la presentación de nuestro estimado doctor Félix Fernando Dueñas Gaitán. Formación académica. Vamos a dar lectura y tenemos que su formación académica es Profesional en filosofía, convención en historia de la Universidad del Rosario. Magister en educación con especialidad en educación superior de la Universidad Internacional Iberoamericana, UNINI, de Puerto Rico. Máster en educación de la Universidad Europea del Atlántico de España. Maestría en historia de la Universidad Javeriana y estudios monográficos de doctorado en historia de América de la Universidad de Cádiz. También posee una formación complementaria, diplomado en educación superior, pedagogía y gestión universitaria de la Universidad de Rosario. Diplomado en educación, ciencia, tecnología y sociedad de la Universidad Javeriana. Diplomado en educación y investigación, formulación y gestión de proyectos y diplomado en escritura de artículos científicos y tecnológicos ACAC. Damos entonces la bienvenida a nuestro estimado doctor Félix Dueña. Se encuentra por favor en la sala. Estimado doctor Félix. Me indican por favor. Una reacción que haga para identificarlo, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. El doctor me indica que ya está en sala. Sí, pero que haga una reacción doctora para poderlo ubicar porque no se lo ubica. Ya está como con anfitrión. Buenos días. Buenos días, Sila. ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien. Muy bien. Sí, lo que pasa es que no estaba dejando activar el micrófono. Bueno, creo que tocaba activarlo desde allá porque decía que él tenía que activar a los participantes. Muy bien. Ah, ok. Este, por favor, Miriam, actívele la cámara. ¿Por qué? Sí, ya, sí. A ver, el licenciado Douglas, que es el responsable técnico. Ya, gracias. Ahora, sí, 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 es que no estaba dejando. Gracias. No estaba dejando activar ni el micrófono ni el video. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Muy buenos días. Gracias, Sila, por tu presentación. También a Norma por la indicación para el día de hoy. En esta hora, pues, intentaremos abordar algunos aspectos que tienen que ver con lo pedagógico. Voy a compartir la presentación. ¿Me confirman si la visualizan, por favor? Ya, yo le aviso. Sí. Sí. Sí, sí, se está viendo. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Sila. Entonces, nuevamente, agradecerles a todos por su asistencia, a los que están conectados, a Sila, a Norma, por la invitación que me hacen en el día de hoy. Bueno, no me gusta mucho que me digan, doctor, creo que los títulos realmente sirven para conseguir trabajo. Los demás conocimientos los adquirimos con las experiencias y fuera de las aulas. Pero bueno, entonces, la idea hoy es hablar un poco de las aplicaciones de metodologías educativas. Perdón, 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 si puede agrandar la pantalla, doctor Félix. ¿Me confirman si cuando la agrande? Poner la copita. Sí, no se detiene, porque a veces cuando uno abre la presentación, se queda detenida en algunas diapositivas. ¿Me confirman si está rotando, por favor, sí? Creo que ya. Sí, ahora sí, ya está completo. Si se queda detenida, me confirmo, porque a veces cuando uno abre la presentación, se queda detenida en una sola diapositiva. Bien, entonces, como venía diciendo, pues la idea de hoy es como hacer algunas aproximaciones que tienen que ver con las aplicaciones metodologías en educación, sobre todo lo que tiene que ver con la relación entre docencia e investigación que conduce directamente al tema de la innovación educativa. Entonces, yo quisiera trabajar un poco esta mañana, es la relación que existe entre docencia e investigación que muchas veces, en el caso de los contextos de educación básica, está desligada. Tal vez en la educación superior hay una conexión entre investigación y docencia, precisamente por la misión que tiene la universidad generadora de conocimiento, pero en la educación básica aún esos procesos no son lo suficientemente claros o desarrollados. Y existe esa brecha entre lo que es hacer investigación y hacer docencia en esos espacios educativos. Pero definitivamente cuando uno habla de relación entre docencia e investigación, está hablando finalmente de innovación educativa. ¿Cómo lograr la innovación educativa? Y para lograrla se requiere precisamente articular elementos investigativos a la práctica educativa. Entonces, lo vamos a trabajar un poco hoy en la mañana, en este espacio. Entonces, inicialmente uno tendría que preguntarse qué involucra esa práctica educativa, obviamente desde el espacio de la educación básica, pero también desde la educación superior. Obviamente cada uno tiene sus ritmos, sus procesos son diferentes, pero en esencia la práctica educativa requiere unos aspectos que hay que tener en cuenta cuando el docente está en ejercicio y en su trabajo profesional. Y esos elementos son los que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Entonces, la manera en que uno sitúa al docente como un docente que tiene claridad, primero que todo, de el entorno social en el cual está trabajando. Entonces, un aspecto importante es conocimiento del entorno. Yo como docente tengo que saber en qué espacio social estoy trabajando. Cuáles son las personas que están allí recibiendo de mi enseñanza y de mi formación. Y esa realidad social es la que permite al docente articular procesos educativos adecuados, metodologías, didácticas, pedagogías, etcétera, que se acoplen a esa realidad social. Si un docente no tiene claro cuál es esa realidad social, seguramente va a tener muchos problemas a la hora de estar frente a un grupo de estudiantes que esos estudiantes no le están respondiendo de la manera adecuada porque en realidad no hay una comunicación acertada entre el docente y los estudiantes. Es como levantar una cartografía social previa. Uno tendría como docente que hacer ese ejercicio previo. Y eso pasa no solamente en la educación básica, donde tenemos una multiplicidad de grupos sociales, con una serie de dificultades incluso económicas, sociales, culturales, etcétera, sino también pasa en la universidad. Yo también en la universidad voy a saber cuál es ese grupo de estudiantes que yo tengo ahí. ¿Qué tipo de estudiantes son? Muchas estudiantes que yo tengo en clase de investigación son madres solteras, ya son personas mayores. Uno cree que los universitarios todos son de la misma edad, de las mismas condiciones y trata de unificarlos en un solo grupo y resulta que cuando uno se da cuenta, pues, no es tan homogéneo, sino que hay diversidad. Entonces, uno tiene que saber a qué público está guiando. Por otro lado, tiene que, cuando identifique esos grupos sociales que hay allí, en ese espacio educativo, tiene que focalizar los conocimientos. Tiene que entender que ese conocimiento que va a transmitir, por medio de su saber, ese conocimiento, tiene una aplicabilidad para ellos. Que no es un conocimiento, de pronto, donde ellos no van a comprender cuál es la finalidad de ese saber. Entonces, una vez yo vi que esa realidad la identifique, que sepa cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, sus expectativas también, pues, es ahí donde yo puedo ir focalizando poco a poco esos conocimientos para que esos conocimientos sean útiles al momento en que ellos lo aprendan y lo pongan en práctica. Hay conocimientos que uno puede negociar en el sentido de que puede transmitir de una manera que sean aplicables a unas funciones propias de su actividad o desempeño, y otros que son básicos e importante desarrollar. Esos conocimientos básicos, principalmente estamos hablando de las competencias que vamos a ver ahora en uno de esos aspectos de la práctica educativa. El otro aspecto es el uso de las TIC, y más en estos momentos en los cuales estamos haciendo permanentemente uso de las herramientas tecnológicas de información, como por ejemplo estos espacios virtuales y muchos de los espacios virtuales que se generaron desde hace dos años por el tema de aislamiento entre muchas clases de manera presencial y luego pasaron a la virtualidad, o muchas ya venían compartiendo esa virtualidad y esa presencialidad, como en el caso nuestro acá en un minuto donde siempre hemos compartido tanto la virtualidad como la presencialidad. Pero digamos que la lección aprendida dentro de estos dos años es que también debemos hacer uso de herramientas, de tecnologías de la información y la comunicación, para poder enseñar y transmitir conocimientos. Y hay recursos que permiten, no solamente recursos de orden bibliográfico, documental, sino recursos audiovisuales que permiten precisamente esos procesos de aprendizaje. Obviamente sin olvidar que los espacios presenciales también se dan y son fundamentales también para la interacción humana y para el desarrollo de la educación. Porque es ahí en esos espacios universales donde realmente se comparten los conocimientos. Por eso yo lo decía hace un momento cuando empezaba, que realmente los conocimientos los aprende uno fuera del aula. Los espacios de aula simplemente son espacios cortos donde uno puede recibir una serie de indicaciones, pero realmente uno aprende es cuando sale de la universidad, cuando sale del colegio, cuando sale de la maestría, cuando sale del doctorado, cuando sale de todo eso es donde uno realmente aprende. Porque el aprendizaje es un constante y continuo acercamiento a la realidad. Un poco lo que hace el investigador se está acercando a la realidad para comprenderla, para investigarla, para saber cómo funciona. Investigar no es ir a una clase de metodología de investigación. Investigar es investigar. Es cuando yo pongo en práctica investigación. Lo otro es algo instruccional, que tal vez necesito saber porque necesito algunos conceptos básicos para poder aplicarlo en la realidad. Pero investigar no es ir a metodología, no es recibir una clase de investigación educativa. Hacer investigación educativa es estar en el aula. Hacer investigación educativa es hacer proyectos de investigación educativa. Hacer investigación educativa es producir artículos o libros sobre investigación educativa. Eso es hacer investigación educativa. Lo demás es una clase formal donde uno simplemente va a la clase, le hacen un examen y aprueba la asignatura y ya. Y con eso termina satisfactoriamente su programa curricular. Los aprendizajes van más allá. Es un poco lo que, desde las clases de investigación que yo tengo a cargo, pues trato de hacer entender a los estudiantes, a los y las estudiantes, de que el aprendizaje va más allá de las aulas y que la investigación es una herramienta fundamental para acercarse a la comprensión de la realidad, de la sociedad, de la naturaleza, del mundo, de todo. Bien. Y por otro lado están esas competencias que me parece que no son negociables en el sentido de que son fundamentales para esos procesos educativos, que son las competencias comunicativas. Si yo puedo mediar un poco los conocimientos y saber cuáles son los conocimientos que realmente necesitan esos estudiantes, pues yo esos conocimientos disciplinares tal vez los pueda mediar, pero digamos que hay ciertas competencias que yo debo empezar como educadora a desarrollar para que esas competencias sean la base del proceso de formación o de enseñanza-aprendizaje en el estudiante. Y creo que hay dos fundamentales que, tanto en la escuela como en la universidad, pues nunca van a desaparecer. Es el tema de la lectura y la escritura. Por más que queramos convertirnos en navegantes digitales, por más que queramos lo audiovisual y pensemos que estamos en la era de la comunicación, la lectura y la escritura y la producción de escritura nunca va a cambiar porque la escritura es un proceso de pensamiento. Y esos procesos de pensamiento quedan archivados en el corpus de conocimiento universal. Y eso lo podemos ver hoy más que nunca que uno pensaría que en esta era de las comunicaciones, de las TIC, las bibliotecas desaparecen, no desaparecen, antes aumentan. Las bibliotecas físicas siguen siendo utilizadas como han sido utilizadas por años y se debe invitar al estudiante también a que consulte con las bibliotecas físicas. Yo sé que hay recursos tecnológicos que le permiten bases de datos en internet, bases obviamente académicas, rigurosas, de investigación, que son muy útiles, claro, tener esos recursos virtuales, pero también es invitar al estudiante que existen bibliotecas físicas y que allí también puede encontrar mucho del conocimiento que necesita precisamente para su proceso de aprendizaje. Y eso creo que no ha cambiado y no va a cambiar. Y uno mira en las ferias del libro, no sé, aquí en Bogotá, en Colombia, pues cuando hay feria de libros en Bogotá, pues eso se llena. Mucha gente comprando libros, eso es una idea. En este momento la gente no debía estar comprando libros, sino viendo todo por internet y eso no es así. ¿Por qué? Porque precisamente leer y escribir siempre va a ser una actividad de orden, no solamente de conocimiento, de producción de conocimiento, de transmisión de conocimiento, sino de cultura. Es parte de la manera como el ser humano se ha mantenido culturalmente en la humanidad. y esto es fundamental para la educación y por eso se debe promover y se debe generar todas las actividades y procesos que lleven a que el estudiante, ya sea de educación básica, de pregrado, de maestría, de posgrado, que el estudiante realmente desarrolle esas competencias comunicativas. Inclusive ahí podríamos colocar la competencia oral, otras competencias de escuchar, otras competencias que también sean de orden comunicativo. A entrándonos un poco al tema de la investigación y la educación, entonces, primero que todo quisiera un poco acercar una definición que se podría articular al tema de la educación, aunque puede haber miles de formas de entender la investigación. Obviamente puede ser desde un plano desde las ciencias sociales o desde las ciencias naturales, desde las ciencias médicas, etc. Pero digamos que en general uno podría decir que la investigación es básicamente una actividad humana, es una actividad humana, una condición en la cual el ser humano quiere entender y quiere comprender el mundo, quiere comprender la sociedad, porque el comprender el mundo y la sociedad le permite al ser humano sobrevivir. Hemos sobrevivido como especie, porque somos una especie, como cualquier especie, somos como los arambutales, o somos como los perros, o somos como los caballos, somos una especie, no somos diferentes, somos una especie animal. Y tenemos que sobrevivir en las condiciones ambientales, geográficas, etc. Y nuestra manera de adaptación al mundo siempre ha sido a través del conocimiento, es a través de esa condición racional, como seres humanos, que nos ha permitido de que el pensamiento se transfiera a la realidad, de que lo que yo pienso finalmente se haga realidad. Si yo pienso unos edificios, lo vuelvo realidad, si yo pienso tecnología, la vuelvo realidad. Y todo el pensamiento humano ha hecho posible la realidad que tenemos. El que tengamos computadores, el que tengamos celulares, el que tengamos televisores, ha sido el ejercicio del pensamiento desarrollando obviamente conocimiento, generando nuevo conocimiento que lleva precisamente a una aplicabilidad, finalmente a una realidad que es tener el dispositivo, tener el televisor, tener el avión, o tener... Entonces, en realidad, investigar son unas actividades de índole intelectual, por eso yo marco aquí un poco en negrilla las palabras que me parecen fundamentales, actividad intelectual, porque en realidad la investigación debe entenderse, es como un proceso de pensamiento. Y el pensamiento es lo que uno tiene que desarrollar en la educación. Uno no debe desarrollar en la educación solamente aprenderse cosas de memoria o instruccionales, o algo que tiende más a la capacitación, pero no a la formación. Entonces, la educación entiende que debe desarrollar el pensamiento del estudiante, que el estudiante piense. Y es hoy uno de los retos de la educación, por lo menos en Colombia, desde la educación básica, es desarrolla el pensamiento crítico. Hay toda una preocupación en las escuelas de que no se está desarrollando el pensamiento crítico, y esa es una de las finalidades de la educación. Y no tanto que se aprenda una serie de conocimientos para responder a una serie de pruebas o exámenes. Entonces, la investigación ocurre lo mismo. La investigación es una actividad humana, natural al ser humano, que se hace desde un plano intelectual. Es decir, la investigación es un proceso de pensamiento. La investigación no es solamente aprenderse un método científico, que muchas veces lo creemos así. Y es un poco la idea que yo le vendo a mis estudiantes, es que no entienden la investigación como si fuera planteamiento de problema, pregunta de problema, objetivos, hipótesis, marco teórico. Eso es una metodología de investigación, un método científico. Claro, hay que hacerlo para formular proyectos, pero es que la investigación es pensar. Es pensar en problemas. Es que yo tenga la capacidad de ser reflexivo frente a la sociedad o frente al mundo que se le está presentando. Y allí donde hago esa reflexión pueden surgir esos problemas que requieren en algún momento ser investigados para desarrollar nuevo conocimiento que me explique esos problemas o que me pueda dar una solución a los niños. Esa investigación puede ser de una manera sistemática, por eso yo lo coloco aquí en negrilla. Es decir, tiene unos pasos lógicos de la investigación. Es algo que surge de la inquietud investigativa de las personas, pero se formaliza también de una manera en el método científico y se va dando de forma organizada. Entonces es sistemático. Es experimentar en el sentido de que finalmente toda investigación entra en contacto con alguna realidad, ya sea una realidad social, sea una realidad natural o sea una realidad teórica. Así yo estoy haciendo investigación teórica, también estoy en el marco de una realidad desde la teoría. Y busca principalmente la investigación es incrementar los conocimientos, generar nuevo conocimiento y ese conocimiento es el que me va a explicar lo que sucede. O me daba la posibilidad de hacer una intervención en esas realidades para modificarla, para adaptarla, etc. Entonces, dentro del entorno educativo, uno podría decir, bueno, ¿cómo hacemos investigación desde ese entorno educativo? ¿Qué tipos de investigación podríamos hacer? Por una parte puede ser la investigación científica, como en muchas universidades se hace, o se hace también en centros de investigación, o se hace desde los grupos de investigación. Por otro lado puede ser la investigación social, claro, también se hace en los espacios universitarios o en algunos centros de investigación. Pero quiero decir acá es que, finalmente, si uno hace investigación científica, que esté uno en la facultad de ciencias de la universidad, o haga investigación social porque está en el departamento de ciencias sociales y humanidades de la universidad, finalmente, todo esto recae en la investigación educativa porque en el plano de las instituciones educativas, ya no sé, universidad o incluso podríamos incluir a la educación básica escolar. Finalmente, la investigación educativa es fundamental para poder entender procesos de enseñanza, aprendizaje, de generación de conocimiento, de desarrollo del pensamiento en estudiantes que finalmente pueden llegar a ser investigadores o jóvenes investigadores o estar incluidos dentro de espacios y procesos de investigación. Y esa es una de las finalidades también de las universidades, el poder generar investigación. Y muchas veces las universidades se preguntan, bueno, ¿yo cómo genero investigación? ¿Solamente haciendo proyectos de investigación o solamente abriendo grupos de investigación? Yo creo que la investigación en la universidad se hace es precisamente desde aula. Y hemos venido en unos procesos, yo ahora trabajo para el Centro de Excelencia Docente, en un minuto, hemos venido en este semestre, bueno, desde hace dos semestres, desde comienzos de este año, trabajando con maestros, con maestros universitarios, con profesores universitarios, para que comprendan cómo la investigación se hace desde aula. No esperemos que la investigación se haga desde los laboratorios o desde esos grupos de investigación ya altamente conformados, sino que la investigación realmente se hace ahí porque la investigación también es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje y por eso se llama también dentro de la universidad investigación formativa, porque la investigación forma y forma no solamente en investigar, sino forma de una cantidad de competencias y de conocimientos. Y eso se puede hacer desde aula y es lo que voy a mostrar un poco más adelante, precisamente con esas metodologías que uno puede aplicar al aula. Yo creo que finalmente, independientemente de si hago investigación científica o hago investigación social, yo debo estar haciendo esa investigación educativa, que lo hago desde la aula. Para de esa manera ir construyendo una cultura investigativa en las instituciones educativas, que puede ser también desde la educación básica escolar, pero los espacios escolares requieren transformaciones, que yo diría drásticas, unas transformaciones que los saquen de esa estructura rígida que tienen los colegios y que los colegios terminan siendo lugares en donde no se promueve realmente el pensamiento crítico, sino que se termina alineado a una serie de condiciones de competencia de los estudiantes. De los colegios terminan más preocupados es por pruebas estatales o cuál es el grupo que tiene el nivel más alto y cuáles son las cuantas pruebas vamos a hacer al año, si son pruebas cerradas o abiertas, exámenes, pero faltan espacios reales en los cuales se desarrollen estos procesos de pensamiento que van a ser la base de que en una secuencia o en una línea educativa hacia la educación superior permita también a la educación superior desarrollar procesos adecuados, porque no conozco muy bien el contexto en Ecuador, pero en el caso colombiano siempre ha habido una brecha entre la universidad y la escuela y esa brecha se debe precisamente a muchas competencias que los estudiantes llegan a la educación superior y no nos responden frente a esas competencias. Entonces, aquí hay una cantidad de pruebas en Colombia estatales que las aplica el Estado desde tercero de primaria, pero finalmente cuando llega el estudiante a la universidad, a la universidad, ¿qué le toca? Le toca hacer cursos de reeducación académica para que el estudiante aprenda a leer, aprenda a escribir, aprenda a pensar. Entonces, ya me estoy diciendo, entonces, ¿qué fue lo que se hizo en la educación básica? Pues nada, lo único que se hizo fueron exámenes para pasar pruebas e indicadores, pero realmente lo esencial no se hizo. Entonces, eso es lo que yo tengo que educar, educar es precisamente en el desarrollo de la universidad para que los procesos de la universidad, pues, fluyan mejor, porque si eso no se da, pues, es lo que vivimos nosotros acá en la universidad en un minuto de exceso, que todo el tiempo tenemos estudiantes que no tienen ese tipo de conveniencias, entonces, hay que reeducar y empezar a reeducar desde primer semestre, segundo, incluso llegan hasta octavo, noveno, y toca seguir reeducando. Entonces, es como la invitación para que los colegios y las escuelas se piensen así mismos qué es lo que están haciendo. Yo creo que hay espacios, yo en algún momento, hace unos años, trabajé en colegios, y creo que esa era mi insistencia también en los colegios, era que se abrieran espacios realmente para que se den estos procesos de relación entre investigación y docencia. que las reuniones de área de profesores sean espacios reflexivos para pensar investigación educativa. Como la investigación educativa no solamente me lleva a la innovación educativa, sino que me lleva a la calidad. Ese es otro tema que también preocupa aquí en Colombia, el tema de la calidad educativa. Pero yo no puedo tener calidad hasta que yo genere unos procesos diferentes a los que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué se podría decir sobre la investigación dentro de un entorno educativo? Pues, primero que todo, pues, que es un proceso, es un proceso de identificación de diferentes problemáticas que se están dando desde el contexto de aula o relacionado con el mundo, ¿no? Con la sociedad, con el mundo. Y, por otra parte, el tema de la pregunta, el tema de cuestionar. Más que la pregunta es yo cómo me cuestiono. Yo cómo puedo generar en el estudiante preguntas. Realmente que el estudiante no sea una persona pasiva, sino que sea una persona activa en ese proceso de aprendizaje. Porque eso también lo estamos viviendo en la universidad y es que el estudiante universitario hoy llega y no. Es una persona demasiado pasiva. Uno está en clase y pregunta cualquier cosa y ninguno responde, nada. Eso es como si no existieran. Es como si les costara pensar, como si les costara cuestionarse, preguntarse, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos que desde la escuela tiene que motivarse. El tema de cómo lograr que el estudiante se cuestione, se pregunte. Pero eso implica también, pues, unas dinámicas pedagógicas que lo lleven precisamente a ser reflexivos. No que lo lleven simplemente a acumular y registrar en sus mentes y en sus cerebros información. sino que realmente la información que obtienen es para poderse cuestionar el mundo y cuestionarse a ellos mismos, cuestionar su sociedad o sus entornos, etc. Entonces, eso es lo que les da la posibilidad de ir más allá. Entonces, por eso, también cuando uno está educando, está educando es para la vida. O sea, uno está educando porque es que el mundo de la academia y el mundo de la academia llegan a ser un poco diferentes. El mundo de la academia es un mundo ahí, una parte de un universo diferente a cuando uno sale a la realidad. Y el estudiante tiene que entender de que lo que vive en el mundo académico le debe servir para vivir. Porque es que el estudiante no se va a quedar toda la vida en el aula recibiendo metodología de investigación. Él tendrá que salir a trabajar, a conseguir su trabajo y conseguir lo que tiene que vivir y alimentarse y, no sé, comprar una casa, lo que sea. El mundo real es cosa. Pero es precisamente ese tipo de competencias, de procesos que la educación puede empezar a desarrollar que le llevan a una persona a adaptarse mejor al mundo. Un poco lo que yo decía hace un momento con la manera en que hemos venido como especies sobreviviendo es porque nos hemos adaptado poco a poco al mundo y hoy nos hemos estado adaptando. Y un claro ejemplo es el tema de la pandemia, de todo el tema del coronavirus. Entonces llega este virus y entonces hay que volvernos a adaptar al mundo. Si queremos mantenernos como especie y que la especie no se vaya a desaparecer, entonces tenemos que adaptarnos a ese mundo con coronavirus. Entonces tenemos que mover toda la ciencia y el conocimiento para mirar soluciones que nos lleven a enfrentar esos problemas. Entonces ya están las vacunas y actualmente ya están trabajando en los antivirales para el COVID y así seguirá todo este proceso de estudio y de investigación en torno al COVID-19 y todas sus variantes y demás porque tenemos que seguir viviendo en el mundo. Entonces la ciencia se pone al servicio de la sobrevivencia. Es ahí donde uno entiende ¿para qué sirve la ciencia? No es una cosa ya que que se le da a unos locos llamados científicos o investigadores por hacer y porque les pagan en la universidad bien o mal les pagan por eso, sino que realmente la ciencia y el conocimiento tienen que tener una finalidad para la existencia humana. Entonces romper esa brecha entre el espacio educativo y el espacio real de la vida es fundamental en la educación desde la escuela porque es que uno no se va a quedar toda la vida en la escuela ni en la universidad. Uno tiene que salir al mundo y el mundo es totalmente diferente. Uno tiene que enfrentarse al mundo con muchas variables y conexiones. Y creo que la investigación esta educación del pensamiento ayuda a que uno se adapte mejor al mundo. Bien. ¿Qué importancia tiene? Entonces la investigación para la educación lo podemos mirar desde la educación básica, desde la educación superior. Primero que todo podemos decir que mejora la práctica educativa. Si yo quiero mejorar la práctica educativa, la investigación es una buena herramienta para hacer una mejora en las prácticas educativas. Y muchas veces se preguntan los gremios de docentes, las asociaciones de docentes, ¿pero yo cómo puedo mejorar esta práctica educativa? Pues haciendo investigación, logrando que el docente también tenga algo de investigador, que el investigador no sea solamente el docente universitario. Como muchas veces hemos creído que el único que debe hacer investigación es el docente universitario, porque incluso está obligado a hacer investigación. Muchas veces está incluso obligado por los requerimientos de la universidad y entonces lo dicen los docentes universitarios. Si usted no escribe tantos artículos al año y presenta los artículos a revistas indexadas, internacionales, Scopus y demás, entonces no tiene contrato para el próximo año. Entonces se ve obligado a hacer investigación porque es la manera de escalafonar o de mantener su trabajo, etc. Pero esa no debe ser la finalidad de hacer investigación en términos educativos. Debe ser para un proceso de mejoramiento de lo educativo, continuo, de renovación de eso que yo estoy como maestro, como docente, enseñando a mis estudiantes. Que no me estés actualizando, porque no puedo volver un investigador anacrónico, un docente anacrónico, por allá, que lo único que enseña es algo que aprendió hace, no sé, veinte o treinta años y le está enseñando los conocimientos de hace treinta años a los estudiantes y resulta que el mundo hoy es totalmente diferente y la manera como avanza el conocimiento pues es muy diferente. Entonces, hay que actualizar también al docente y traerlo a la realidad y al contexto actual. Contribuye en lo disciplinar, claro, aumenta el conocimiento de lo disciplinar y eso le favorece tanto al maestro como a los estudiantes que tenga cargo. Porque es que un poco lo que yo decía hace un momento, yo puedo salir de un título universitario de pregrado, no sé, economista. Claro, yo salí con los conocimientos básicos sobre economía, pero eso no quiere decir que yo sea economista. Yo soy economista cuando yo aprendo economía y aprendo es después, luego, de que salgo y de que me gradúo y que salgo de la ceremonia de grado, ahí es donde empiezo a aprender sobre mi disciplina en la práctica. Tengo unos conocimientos estructurados, teóricos, sí, pero yo aprendo desde afuera. Entonces, creo que la investigación e investigar de manera continua le están ayudando al educador a que mejore en su disciplina en su campo de saber, incluso que su campo de saber se amplíe un poco más, no se quede solamente en esa línea de conocimientos sino que haga una interacción con otras y más para el educador. Yo creo que los educadores son uno de los los más interdisciplinarios que deben haber porque debemos entender que la educación permea todas las áreas del conocimiento. Entonces, de algo tenemos que aprender de todo. También nos sirve un poco para corregir esas deficiencias de conocimiento. Seguramente puedo yo tener ciertos mitos de conocimiento y yo creo que esa es una de las labores también de la educación es derrumbar mitos, reaprender. Empecemos a reaprender todo el tiempo porque muchas veces nos movemos bajo unos conocimientos que consideramos sólidos y resulta que a la hora de la verdad el conocimiento está todo el tiempo replanteándose y eso lo estamos viendo en muchos campos de conocimiento actualmente, no sé, por ejemplo, el tema de la nutrición es un tema que a mí me fascina y que lo estoy estudiando así como con bastante seriedad y cambian muchos de los preconceptos y los juicios que uno tenía sobre la nutrición y entonces uno dice uy, esto que consideraba tan saludable pues ya no es tan saludable y se ha hecho unos estudios mostrando que eso que en un momento dado uno consideraba como lo más saludable del mundo resulta que uno lo es porque ya se han hecho estudios sobre sus impactos sobre la salud entonces uno tiene como ser humano también que estar plenamente replanteando sus conocimientos y más para un docente que está enseñando unos conscientes disciplinares pues también tiene que mirar cuáles son esas falencias deficiencias de conocimiento que hay en su propia área de pronto yo le estoy enseñando algo que ya está replanteado y le estoy enseñando a un estudiante algo que ya no dentro de dentro del universo de conocimiento pues ya ya no tiene validez o ya han ya han surgido otras explicaciones paralelas el tema interdisciplinar me parece que es fundamental sobre todo para el educador el educador debe ser una persona abierta a la interacción con otras disciplinas ser educador significa que yo sé algo también de sociología ser educador significa que yo sé algo también de historia ser educador significa que yo también yo sé algo de psicología de ciencias es decir la educación se conecta directamente con las áreas de conocimiento si yo las quiero fragmentar aunque realmente el conocimiento es un es una universalidad y eso también hay que hacer entender a los estudiantes que la escuela desde la escuela se promueva el hecho de que el conocimiento no es un conocimiento fragmentado en el mundo el conocimiento no está fragmentado ¿quiénes los han querido fragmentar? pues las personas han querido especificar todo y han querido que todo se vuelva específico y puntual claro en algunos momentos puede servir pero en realidad el conocimiento no funciona así el conocimiento humano es una una universalidad y esa universalidad la encontramos en grandes personajes de la historia como no sé Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci para para muchos puede ser el el modelo de conocimiento universal una persona que se dedicaba a todos los conocimientos o Aristóteles Aristóteles bueno si uno quisiera no sé titular Aristóteles tendría que darle por lo menos unos 30 títulos economista politólogo metafísico físico o sea una cantidad de títulos porque él abordó toda la cantidad de conocimientos que hasta ese momento eran posibles abordar entonces el conocimiento no es una especie no es algo específico el conocimiento es una universalidad y creo que los grupos de investigación de alguna manera entienden un poco esa esa relación de conocimientos porque bueno los grupos de investigación de aquí en Colombia pues muchos grupos son interdisciplinares son grupos donde hay profesionales de todas las áreas y hay si son si así sea un grupo de así sea un grupo de educación pero también hay un ingeniero pues claro el aporte del ingeniero también es fundamental en un grupo de investigación que como pues ya se mirará pues como ese conocimiento del ingeniero se articula al educativo entonces es importante promover eso y que el estudiante no vea que el conocimiento es algo fragmentado porque él siempre lo va a ver fragmentado si yo se lo presento fragmentado él siempre lo va a ver fragmentado y él lo va a ver es como por asignaturas esto es química y esto es historia eso no tiene nada que ver ni la química eso yo he ido a la clase de química y la química y incluso son profesores diferentes son cosas diferentes que la verdad pues el conocimiento no funciona así y en investigación menos porque la investigación precisamente necesita de todo ese universo de saber y por otro lado tener la posibilidad de replicar el conocimiento desde lo teórico desde lo práctico entonces eso es creo que lo que la investigación para educación puede promover aquí vemos un poco el proceso de investigación ¿cómo se puede ir dando eso dentro de los espacios educativos dentro de las instituciones un poco para entrar al tema específico de esas metodologías ¿qué conocimientos profesionales debe tener el maestro? por ejemplo entre esos conocimientos profesionales el dominio de la asignatura conocimientos de orden didáctico sobre los contenidos que está enseñando tiene conocimientos sobre el currículo pero no el currículo solamente como el plan de estudios en el currículo en general institucional que eso muchas veces el docente no lo comprende entonces tiene que entender no solamente que dicta una clase y eso es microespacio sino que su microespacio está unido a todo el espacio general del educativo de la institución entonces hay que entender ese currículo hay que entender también la orientación filosófica misional que tenga la institución porque es parte también de su práctica en el todo el tema de conocimientos en el tema del aprendizaje de los estudiantes de los contextos un poco lo que veamos en la primera diapositiva saber en qué contextos está desarrollando su ejercicio profesional como docente qué tipo de estudiantes tiene qué tipo de aprendizajes puede proporcionar a sus estudiantes y eso pues está relacionado pues con básicamente con lo que yo decía hace un momento con una formación inicial y permanente del docente aquí me estoy centrando mucho en el docente como ese motor del trabajo en la educación y su relación con la investigación un poco lo que decía yo con la formación inicial y permanente una cosa es tener información formación inicial yo tener un título académico y otra cosa es formarme permanentemente y vemos muchas veces que por ejemplo los maestros a nivel escolar muchos maestros bueno ahora pues hay más posibilidades de actualización de formación pero había muchos maestros que llevan 30 40 años en la escuela con un título que habían recibido hace 40 años de ahí no habían estudiado absolutamente nada y hacían su trabajo igual todos los días como quien va a una fábrica a no sé a a pegar en botones entonces hace lo mismo todos los días pero es algo que aprendió hace 40 años y que le está replicando a los estudiantes con conocimientos que ya en 40 años si el conocimiento actual se replantea en 3 años o menos entonces uno puede decir que en 40 años ya es prehistoria porque la manera en como la sociedad del conocimiento y esa producción de conocimiento se muere hoy pues prácticamente en un año todo lo que se lo que se produzca ya está reevaluado a la velocidad como va el conocimiento va la tecnología yo siempre hago esa comparación de que la manera en que se produce el conocimiento pues es la misma manera que se produce la tecnología y uno compra un celular el primero de enero mientras que el 30 de diciembre ese celular ya ni siquiera existe va uno a buscarlo en la tienda y ya salió otro modelo ya ese modelo que uno tiene ya está anticuado entonces lo mismo pasa con los conocimientos en investigación por eso muchos artículos de investigación cuando se le piden a los a los investigadores sus referentes bibliográficos deben ser de dos años no me puede estar colocando referencias de 2017 2012 porque eso ya está desactualizado me tiene que colocar referencias de tres años para acá o sea de 2019 a 2021 o 2020 a 2021 entonces es precisamente por ese aspecto otro que tiene que ver con el contexto de trabajo todo el tema de compartir con otros compañeros de pares eso es importante a veces no hay una discusión adecuada entre los maestros no se genera un diálogo constructivo y reflexivo entre los mismos maestros que debe precisamente reflexionar sobre lo que hacen diariamente convertir unos espacios de encuentro que hacen las escuelas o las instituciones como espacios reflexivos para que los maestros piensen cuestionen y puedan mejorar en su práctica precisamente a través de ese proceso la investigación como eje por eso yo lo coloco acá en negrilla y la experiencia obviamente también la experiencia es fundamental para esos procesos en los cuales el maestro desarrolla investigación lo articula con la educación y también ayuda mucho su experiencia y creo que hemos todos hemos iniciado a experimentar también en la formación de investigación no hemos llegado a la investigación de manera ya terminada sino que hemos por lo menos yo lo veo acá en un minuto y ha sido un buen espacio de aprendizaje o sea hemos logrado muchos maestros incluyéndome a mí aprender a hacer investigación aquí pero lo aprendemos es a través de la experiencia claro nos han ayudado con formaciones con charlas con una cantidad de herramientas que son conceptuales importantes pero en realidad hemos tenido la posibilidad de poner en práctica la investigación hacer proyectos ejecutar proyectos escribir libros y publicar los libros escribir artículos y publicar artículos entonces todo eso lo hemos hecho desde la experiencia creo que este es un tema fundamental también porque el docente debe ser una persona activa no pasiva y esa actividad del docente pues debe llevarlo precisamente a a desarrollar investigación y a a estar inmerso en otros campos en los cuales la educación también es fundamental como por ejemplo en espacios en donde se debe generar conocimiento bien en este sentido uno podría decir que para hablar de esas metodologías y ahí les voy a presentar algunas de las de las que considero pues de pronto pueden ser valiosas y es que la educación como señalaba hace un momento pues debe estar enfocada en una educación para pensar y lo vemos ahí en las gráficas que ustedes están viendo la escuela debe enseñar a pensar la educación es enseñar a pensar el educador ya sea desde la educación básica o desde la educación superior debe cumplir tres finalidades debe promover tres aspectos importantes en su trabajo pedagógico y en su trabajo educativo uno enseñar el pensamiento crítico que tanto necesitamos del estudiante que el estudiante se cuestione que piense que piense problemas que formule preguntas que cuestione su realidad también su entorno eso es fundamental y eso hace a una a una educación más liberadora a veces hasta rebelde en el sentido de que la educación no se alinea a los intereses de estatales de la política educativa sino que la educación está siempre cuestionando lo que hace y está procurando que esas personas que están en el sistema educativo también se cuestionan y eso es un poco lo que necesita digamos también la sociedad además estas sociedades sobre todo como las nuestras donde necesitamos personas que piensen no personas que se alineen a los intereses de pronto de unos pocos como siempre suele ocurrir muchas veces en estos contextos sobre todo latinoamericanos de pronto hay una una educación un poco diferente en otras sociedades donde las personas tienen más posibilidades de cuestionar por otro lado comunicar eso es algo fundamental para el para lo educativo enseñar a comunicar que el estudiante aprenda a leer bien aprenda a escribir bien aprenda a hablar y escuchar bien porque esas son competencias fundamentales no solamente en los espacios educativos sino en la vida entonces ese es uno de los aspectos fundamentales y el otro es a convivir o sea realmente lo que necesitamos son seres humanos que sepan convivir con otros seres humanos y eso y bueno no solamente con los seres humanos sino con la naturaleza también entonces creo que esos son tres aspectos que la educación la escuela desde la educación infantil desde hasta la universidad siempre se deben estar promoviendo que se promuevan obviamente con la interacción de otras disciplinas conocimientos más avanzados menos avanzados está bien pero esos son los ejes en los cuales se mueve siempre la ruta de la investigación de la educación pero siempre pensar comunicar convivir y eso es finalmente para eso el estudiante ingresa a una institución y sale de su institución para que eso se desarrolle ahora eso se desarrolla no solamente en la escuela se desarrolla en casa y eso es otro de los aspectos que yo siempre he señalado con mis estudiantes que son de educación infantil yo tengo estudiantes de educación infantil de la licenciatura en educación infantil este el desarrollo de estos aspectos no solamente le compete a la escuela le compete a la familia la familia también tiene que desarrollar el pensamiento de los niños la familia también tiene que enseñar la comunicación la familia tiene que enseñar la convivencia porque es que nosotros somos seres sociales no somos seres de escuela somos seres sociales y vivimos y nacimos en una sociedad y en una familia y en unos entornos de interacción con otras personas no solamente en nuestro espacio de la escuela entonces eso también se tiene que enseñar también es fundamental en la familia aquí traigo tres tres modelos voy a explicar rápidamente tres modelos de de metodológicos que se pueden aplicar en la educación desde la educación básica pero también se puede aplicar en la educación superior el primero y la enseñanza investigativa o lo que se llama esa educación de indagación entonces es lograr que las clases el maestro pueda desarrollar una clase de indagación donde las clases son espacios para qué para identificación de problemas para la formulación de hipótesis para el acopio o recopilación de información para la evaluación de hipótesis y para la generación de resultados es aquí donde realmente uno podría decir que está promoviendo elementos de investigación en la escuela ¿por qué? porque no está diciéndole al estudiante vaya e investigue como si pensara en la investigación simplemente como vaya busque el internet de información ya yo debo enviar al estudiante siempre con una pregunta o con una hipótesis sobre el tema que yo estoy como maestro enseñando que eso le ronde en la cabeza y que lo que haga el estudiante es buscar información que le dé respuesta a esa pregunta o pueda dar una respuesta a esa hipótesis y que el espacio de la de de encuentro con el maestro sea un espacio de socialización de ese trabajo y eso es más productivo y enriquece más en el desarrollo del proceso de pensamiento del estudiante y de profundización incluso de muchos de los conocimientos pues no me estoy limitando simplemente cambiarlo a una tarea de busca información o darle una clase y ya sino que estoy tratando de que el estudiante sea una persona autónoma que entienda que uno debe enseñar básicamente es aprender a aprender eso también es una labor de las instituciones educativas aprender a aprender que yo aprenda a aprender que no necesite de otros para aprender sino que tengo la capacidad autónomamente de aprender bien el segundo doctor disculpe que lo interrumpa quedan dos minutos vale vale el segundo es el aprendizaje basado en problemas creo que muchos ya lo conocen es un poco parecido a la indagación y es básicamente partir de un problema yo parto de un problema formulo un problema y el problema es lo que me va a permitir a mí articular todos los conocimientos que en ese momento como maestro yo estoy enseñando y eso se relaciona con este que es la enseñanza para la comprensión de pronto algunos de ustedes lo han escuchado para el tema de la educación básica se aplica mucho en la educación básica escolar también se puede aplicar en la educación superior y es básicamente eso de que la enseñanza debe estar enfocada en la comprensión que es comprender que el estudiante entienda que esos conocimientos tienen una aplicabilidad y que en cualquier espacio sea un espacio desconocido para el estudiante él tiene la capacidad de aplicarlos entonces se hace una serie de procesos al interior de esta enseñanza identificación de tópicos generativos metas de comprensión desempeños y evaluación diagnóstica continua no pensar que la evaluación simplemente es un examen final una prueba final sino que es una evaluación como el médico que se va haciendo una evaluación sintomática de cómo va el estudiante y lo que se quiere acá es que el estudiante realmente en espacios donde él necesite aplicar un conocimiento lo sepa hacer un poco la figura que se trae aquí para ir cerrando esto que la enseñanza para el conocimiento se puede relacionar con el aprender a patinar a mí no me sirve mucho saberme las partes del patín saber que tiene ruedas o que tiene una tabla o lo que sea sino que yo necesito saber patinar claro necesito saber las partes pero necesito saber patinar y creo que la enseñanza para la comprensión facilita como metodológicamente los procesos de aprendizaje en el sentido que el estudiante aprende a patinar en el conocimiento y eso es lo que va a necesitar para la vida porque cuando él esté en la oficina o cuando él esté en su trabajo no va a tener al maestro ahí al lado que le diga cómo hacer las cosas va a tener que hacerlo de manera autónoma y bueno aquí para cerrar dejo cuáles son las condiciones fundamentales que debe tener el investigador en educación y el maestro hoy en día cuatro considero que son importantes uno flexibilidad curricular pero señalaba para el tema de la de la escuela importante que haya flexibilidad que permita otros espacios diferentes de aprendizaje autoconvencimiento del docente si el docente no está autoconvencido de que puede hacer investigación y no le da miedo hacerla seguramente puede llegar a tener éxito pero muchas veces tenemos docentes que les da miedo les da miedo escribir les da miedo hacer un proyecto les da miedo hacer investigación les da temor entonces eso hay que dejarlo a un lado por otro lado generar una cultura de investigación en la educación en la escuela y en la universidad y por otro lado siempre hacer énfasis en el tema del autoaprendizaje y la creatividad porque como lo he señalado pues la educación está enfocada en enseñar a aprender a aprender entonces debe promover siempre el autoaprendizaje porque esa es la manera en como un ser humano se va a poder desenvolver en cualquier medio o espacio aquí están mis contactos muchas gracias por la invitación espero no haberme pasado el tiempo mi correo electrónico si en algún momento necesitan alguna consulta yo soy asistente editorial de la revista inclusión y desarrollo soy parte del equipo editorial de la revista también hay los correos el correo de la revista y el link de la OJS de la revista si están interesados en algún momento en publicar con nosotros es una revista científica y bueno ahí queda un buen espacio para que cualquier trabajo de de investigación que se haga desde el aula pues tengan una posibilidad de publicación que también es algo importante también para para la vida para para el currículo para para el aprendizaje para la formación de maestro entonces con esto termino muchas gracias Sila pero no han pasado creo que muchísimas gracias a ti Félix excelente intervención realmente la temática propuesta tiene mucha relación con nuestra realidad ecuatoriana cuando hablamos del ABP el aprendizaje basado en proyectos el cual tenemos que manejarlo como una propuesta educativa desde los primeros años hasta la educación universitaria me parece una excelente propuesta también dentro de mis anotaciones porque estuvo tan interesante el tema este educar a pensar tratar de que logremos que este estudiante aprenda a pensar aprenda a razonar que no sea un ente solamente memorista entonces a mí pues lógicamente viene esta frase donde dice donde hay educación no hay distinción esto lo dijo Confucio y con toda esta intervención maravillosa pues este en los chat hay las siguientes preguntas ¿no? por situaciones del tiempo vamos a dar una o dos preguntas y entre las cuales está la siguiente ¿de qué manera contribuye la investigación a la calidad y la innovación educativa? es fundamental la investigación es el eje para poder hacer innovación y calidad educativa porque precisamente la investigación lleva a que haya un continuo una continua generación de conocimiento que es lo que realmente necesita la materia prima con la cual se desempeña un maestro es el conocimiento eso es lo que enseña la figura de los sofistas en la antigua Grecia ¿no? eran los grandes educadores de la antigua Grecia enseñaban conocimientos pues nosotros como educadores pues enseñamos conocimientos pero necesitamos que los conocimientos respondan a las condiciones actuales y esa manera de que pueda responder a las condiciones actuales de nuestra realidad hoy 2021 porque no es lo mismo los conocimientos que teníamos en el siglo XVII o en el siglo XVIII esa manera para poder llegar a tener una actualización de los conocimientos por medio de la investigación porque la investigación es una actividad continua de generación de conocimiento entonces por eso me parece que el educador debe hacer investigación no lo debe hacer como una estén obligada sino como parte también de su ejercicio pedagógico porque él es el llamado a transmitir conocimiento actual pertinente y de acuerdo al contexto en el cual estamos viviendo entonces es la investigación la base de la innovación de poder generar nuevas posibilidades de aprendizaje y de la calidad porque yo finalmente estaría apuntando a que ese conocimiento pues tiene mayor calidad en el sentido de que con unas buenas prácticas con unos buenos ejercicios pedagógicos pues un estudiante está recibiendo un conocimiento muy valioso para su formación disciplinar académica etcétera muy bien tenemos otra pregunta la que nos indica que ¿qué cualidades debe tener un docente de educación básica para desarrollar la investigación? yo creo que primero que todo pues como decía debe tener un convencimiento de hacer investigación como parte de su práctica educativa pero también debe tener unas habilidades o por lo menos desarrollarlas no quiere decir que las pueda tener en ese momento de facto pero sí las puede ir desarrollando por habilidades en términos de lectura de escritura hay muchos docentes aunque son docentes fallan en eso fallan en la lectura y la escritura uno creería que solamente es un tema de los estudiantes de que no saben leer no saben escribir pero hay maestros que no saben leer ni escribir y enseñan entonces también es profundizar un poco en esas habilidades también en habilidades de indagación también en habilidades de estructura de formulación de proyectos entonces esto ayuda mucho hace poco dictó un diplomado que se siente un módulo para maestros de universitarios de una universidad aquí de la universidad de San Martín porque ellos requerirían que requerirían eso requerirían saber cómo es que se formula un proyecto hay docentes de universitario que ni siquiera saben cómo hacerlo cómo hacer un proyecto de investigación claro uno cree que los docentes de universitario ya se las sabe todas y eso es mentira lo mismo pasa con un docente de educación básica tampoco se las sabe todas entonces hay que ir trabajando en esas habilidades pero también lo va aprendiéndose en la práctica eso no es una cuestión de ir a un curso o un seminario o un diplomado sino eso lo va aprendiendo eso en la práctica y atreviéndose a hacerlo entonces mi invitación siempre es que el maestro lo haga así cometa errores pero no aprende los errores y uno va aprendiendo en la vida así de errores entonces que lo haga en el aula y bueno y que se arriesgue a escribir tengo una experiencia de educativa porque yo no puedo sistematizar esa experiencia la vuelvo un artículo y la envío a que me tengo miedo que me lo rechacen pues no importa si se lo rechazan lo mejor y lo envío otra vez listo pero es una experiencia que le va a ser valiosa y que va dándole posibilidades de ganar y ganar cada vez más en ese tema muy bien Félix te agradezco enormemente y entonces para para poder tener una idea clara de la temática hubo una parte que me llamó muchísimo la atención en la cual hablas acerca del entorno educativo y la investigación social que actualmente se está dando mucha prioridad a ella porque es partir desde la investigación en el aula entonces podemos decir también que hay que trabajar en los centros de excelencia y que estos centros de excelencia no solamente deben de estar vinculados en la educación desde sus inicios sino también avanzar con el estudiante en el proceso educativo hasta la educación superior y esta podría ser la conclusión de el trabajo de ponencia de nuestro estimado doctor Félix Dueñas estimado doctor Félix Cecilia le voy a hacer la entrega virtual de su certificado de participación disculpen me pueden ayudar para compartir pantalla doctor Félix si deja de compartir podemos darle para la doctora sí gracias gracias estimado Félix amigo querido todavía me acuerdo cuando andábamos por Bogotá haciendo investigación y en congreso juntos conociendo la ciudad aprendiendo de la ciudad así es bueno estimado amigo estimado doctor Félix Dueñas Gaitán le hago la entrega virtual de su certificado como ponente en su participación con la calidad de conferencista en el primer simposio de vinculación con la sociedad procesos didácticos y ambientes de aprendizaje en instituciones culturales en la educación básica se lo hará llegar con las firmas digitales mediante su correo electrónico le agradezco de antemano y espero que esta no sea la última intervención y que sea el comienzo de mucho muchísimas gracias por favor las reacciones para nuestro estimado doctor Félix gracias por todo a usted estimado doctor y por la invitación la misma norma por la invitación gracias Miriam y Asila gracias muchas gracias muy bien muchas gracias este en nuestra siguiente parte nuestro siguiente trabajo de exposición vamos a tener a la doctora Charita Tábara Subaru vamos a dar paso a la lectura del currículum de nuestra estimada doctora Charito me dan un momento por favor nuestra estimada amiga y doctora disculpen ustedes siempre saben que en algún momento siempre se nos presenta alguna pequeñísima falla técnica esperemos un segundo por favor les agradezco de antemano me indican si se ve por favor el currículum de nuestra doctora si está compartiendo agrande la pantalla por favor muy bien la educación no cambia al mundo cambia a las personas que van a cambiar al mundo paulo freles tenemos tenemos aquí a la máster charito jesús tabala subaru ella es docente peruana y es consultora y auditora del modelo ex es licenciada en educación de la unife es especialista en educación inclusiva y atención a la diversidad del PUC su formación académica tiene una maestría en educación con mención en orientación tiene además tutorías en la universidad de la facultad teológica pontificia y civil de lima tiene una formación profesional continua en la universidad peruana cayetano pontificia de la universidad católica de perú y el extranjero además tenemos su experiencia ha sido capacitadora en evaluación para el desempeño docente certificada por Midedu Perú exponente en congresos internacionales en educación inclusiva y atención a la diversidad consultora pedagógica del centro Ann Sullivan del Perú consultora de la universidad San Ignacio de Loyola Unesco Banco Mundial consultora y asesora en SECGE con reconocimientos y felicitaciones del Minedu el centro Ann Sullivan del Perú y municipalidad damos entonces así la bienvenida a nuestra estimada doctora Charito por favor amiga porque estamos todos en familia la familia educativa y académica ¿me pueden ayudar con el audio de Charito? ¿sí? ¿me dejo escuchar? sí amiga sí bienvenida buenos días para mí es un gusto estar acá entre ustedes con esta hermana república del Ecuador a la cual he tenido el honor de conocerlo y tengo unos gratos recuerdos de mi hermano país agradecer ante nada la invitación al primer simposio de vinculación con la sociedad realmente es un simposio que su nombre me dice mucho y qué importante es hacer esta vinculación con la sociedad qué necesario es que nuestra academia vaya al encuentro de estas necesidades de la sociedad porque de eso se trata estamos acá en investigación en la academia para buscar las mejoras de la sociedad este título también que me dice procesos didácticos y ambientales de aprendizaje en instituciones interculturales en educación básica qué importante y de ahí que la propuesta de mi ponencia es si queremos una atención pertinente en la educación básica surge un interrogante muy grande que lo voy a compartir a ver voy a poder sí ya puedo compartir muchas gracias muchas gracias sí está se ve bien lo amplío no te escucho si le falta si le amplíelo por favor amplía por favor gracias gracias sí la gracias norma sí entonces yo me presento acá como en qué en la formación inicial docente sea donde la universidad la academia los pedagógicos están preparando a los futuros docentes para que brinden una educación inclusiva y de calidad de ahí en respuesta a esta disonante yo digo retos y desafíos de la educación inclusiva en la formación inicial docente realmente es un tema muy controversial pero a su vez muy apasionado pues yo pregunto ¿no? que nos dice la agenda 2030 que es la agenda de América Latina y el Caribe donde en el ODS 4 precisa con mucha claridad garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos durante toda la vida miren esto qué importante o sea que nosotros tenemos que como academia como universidad preparar a los futuros docentes que puedan atender a la diversidad que puedan dar respuesta a la educación inclusiva en este sentido para eso tenemos a tres grandes gurúes de la inclusión tenemos a nuestro May Linescom cuando él desde el 2003 nos viene diciendo con una voz muy potente que debemos buscar instituciones que se desarrollen sistemas educativos inclusivos y cuando él habla de la inclusión él nos dice que debemos dar una educación de calidad con equidad para todos donde ningún estudiante quede fuera del escenario del aprendizaje al respecto José García Blas nos dice que la educación inclusiva tiene que ver mucho con cómo concebir la vida de los demás nosotros no podemos hacer diferencias nosotros tenemos que pensar en una educación para todos en este sentido tenemos que tener claro que no todos necesitan los mismos los mismos metodologías las mismas estrategias pero ahí está la gran responsabilidad de las universidades formar a futuros docentes que cuenten con estas estrategias con estas metodologías y sobre todo con esta actitud para que puedan brindar una educación inclusiva de calidad con equidad y sin barreras al respecto Gerardo Echeita nos dice realmente que hablar de educación inclusiva es una educación auténtica para todos y ese es el fondo al final de la educación nosotros no podemos hablar de educación si es que esta educación no es inclusiva es importante reflexionar si la academia está ofreciendo si está mirando esta formación si está evaluando si está acompañando que la formación de los futuros docentes sea realmente inclusiva sea realmente una educación auténtica para todos por eso la agencia la agencia europea nos dice tres parámetros muy importantes que deben guiar el perfil en la formación docente y cuáles son estos tres pues les diré que trabajar el enfoque inclusivo pero no trabajarlo de una manera aislada sino de una manera transversal entendimiento teórico de las competencias inclusivas cuáles son estas competencias inclusivas que los futuros docentes deben tener para poder decir que está preparado para atender y ofrecer una educación para todos donde ningún estudiante al margen de sus naturales diferencias pueda ser atendido donde un estudiante aún teniendo alguna discapacidad debe ser atendido con las mejores estrategias las mejores metodologías que él necesita porque de eso se trata brindar las mejores oportunidades otro parámetro más importante es el marco normativo a nivel nacional e internacional pues es esto lo que nosotros tenemos que caer muy en cuenta realmente hay coherencia entre el marco normativo que tenemos a nivel nacional e internacional para la educación inclusiva lo estamos vivenciando lo estamos viendo lo estamos practicando en los escenarios educativos que nosotros impartimos es una pregunta muy retadora que yo dejo acá al respecto digo yo ¿qué necesitamos? pues no necesitamos solamente de las políticas que ya tenemos excelentes y grandes políticas grandes normas grandes leyes en favor de una educación inclusiva sino que urge que los autores de la educación asuman un rol protagónico dando una respuesta a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes asegurando que ningún estudiante se quede sin aprender de acuerdo a sus procesos psicológicos de acuerdo a su naturaleza de aprendizaje de acuerdo a su estilo a su ritmo todo eso tenemos que tomar en cuenta pues necesitamos para ello una potente sensibilización y no solamente quedarnos en la sensibilización sino asumir el compromiso para desarrollar las competencias que los futuros docentes deben desarrollar deben adquirirlas desde la formación desde ahí ¿no? cuando van y se encuentran frente a una realidad de una aula inclusiva y luego ellos no quieren entrar porque no saben qué hacer porque no recibieron esta formación ¿no? entonces ante esta realidad urge que los formadores deben empoderarse de las competencias inclusivas si los formadores de los futuros docentes se preparan bien y asumen este este reto pues van a preparar a los futuros docentes vuelvo a insistir con estas competencias inclusivas que estarán listos para ejercer sus prácticas pedagógicas con éxito en el aula que le toque con las características que tengan de estudiantes ¿no? para esto realmente nosotros podemos decir los docentes que están saliendo de nuestras instituciones educativas superiores ¿tienen estas competencias? ¿han recibido esta formación? ¿no? ¿qué está faltando? ¿realmente estamos desarrollando una malla curricular que me permita dar respuesta a esta necesidad de formación profesional? me interroga al tema acá les presento que una de las cosas más importantes que se debe contemplar y desarrollar y hacer que nuestros futuros docentes se empoderen es del modelo social pues acá nos dice que el modelo social se origina a consecuencia de las diversas actitudes que muchos como Agustina Palacios ha trabajado en este enfoque donde dice que si una persona tiene alguna dificultad sea de discapacidad o no el problema no radica en la persona el problema radica en la sociedad y como así por ejemplo si tenemos estudiantes que necesitan unas adaptaciones de acceso o curriculares para poder aprender pues el estudiante va a estar ahí con sus características con su realidad natural que tiene y él no es el problema el problema va a ser aquella docente aquel docente que no cuente con estas metodologías con estas con estas estrategias con esta actitud para atender a esta diversidad de estudiantes entonces entonces el modelo social pues busca que asumamos desde el enfoque humanista que debemos estar preparados para atender a la diversidad siendo nosotros los responsables de dar respuestas sociales y para ello la academia tenemos que reflexionar vuelvo a insistir estamos preparando a los futuros docentes con estas competencias con estas competencias inclusivas pues tenemos un gran desafío es un gran desafío que la educación superior tiene frente a la educación inclusiva actualmente se habla mucho de educación inclusiva los sistemas los programas de educación están cada vez más desarrollados ya que la tendencia es a incluir estos temas en los planes de estudios eso es una investigación que ha hecho Rodríguez en el 2019 y dice pues que habría que pensar bien qué estamos ofreciendo en la formación y para esto dice que se necesita aumentar las habilidades que permitan responder a la pluralidad del estudiantado entonces es un reto muy rico y muy humano que la educación superior debe reflexionar debe reflexionar que estamos haciendo para que nuestros docentes nuestros futuros docentes salgan bien empoderados y estén listos para asumir este reto de amor que es la inclusión que a las finales no es otra cosa sino que dar una educación de calidad con equidad y sin barreras para todos los estudiantes en las universidades los procesos de inclusión se están dando de dos formas de dos formas una es que lo pueden ofrecer como un curso que se desarrolla en determinado he investigado y he visto en las mallas curriculares que solamente se desarrollan en el sexto y séptimo ciclo y ahí acaba otros que lo ponen como un curso electivo como un curso como un curso electivo y el estudiante que desea lo estudia y el que no pues no entonces habríamos que reflexionar si esto realmente está causando o está influyendo de manera contundente para conseguir la formación de los futuros docentes que tengan y que se apropien de este enfoque inclusivo entonces es necesario es necesario es necesario pensar de qué manera podemos formar a los futuros profesionales de la educación para que sean protagonistas en la enseñanza inclusiva porque como un docente es el docente el que va a marcar la diferencia en una aula en una aula inclusiva donde se atiende a todos y donde tenemos la seguridad que ningún estudiante debe quedar sin aprendizaje tenemos acá a Aldo Ocampo Aldo Ocampo hace estudios muy importantes a nivel epistemológico y dice él se refiere que la pragmática epistémica de la educación inclusiva cuál es el rol del conocimiento en nuestra vida realmente estamos nosotros formando profesionales segregadores cómo relacionarlo con el entender epistémico en diferentes espacios de la vida social cultural pedagógica y económica pues la educación inclusiva necesita ser transformada a todo nivel no solamente a nivel a nivel pedagógico en las universidades sino que tenemos que dar a realizar una cultura inclusiva y pues en la escuela en la universidad el espacio idóneo para contribuir que que la que la el entender de la educación inclusiva llegue a todos se comprenda se viva y sobre todo se practique Aldo Ocampo pues insiste en que se debe seguir trabajando eh investigación pero que esta investigación sea sociopolítica no solamente pedagógica ya que este conocimiento se da a partir de las interacciones epistémicas en el campo nomadista no solamente en el campo de la pedagogía no la inclusión es mecanismo de cambio de todos los escenarios de la educación pues cuando hablamos también de una educación inclusiva tenemos que ir más allá no solamente ahora en este espacio nos estamos refiriendo al docente al que trabaja en el aula al que enseña al que está en contacto directo con el estudiante pero si queremos hablar de de una transformación de la educación si queremos hacer realmente una educación auténtica para todos tenemos también que pensar en que esta este empoderamiento no solamente esté en los profesores sino que esté en los directores como líderes pedagógicos esté en las familias como formadoras como las primeras escuelas donde nacen los estudiantes también tendríamos que pensar en toda la comunidad educativa en el señor en la señora que abre la puerta y cómo acoge a estos estudiantes cómo acoge a todos los estudiantes tendríamos que pensar en formar también a la señora que atiende en los kioscos tendríamos que formar a los señores que hacen la limpieza para todos hablar un mismo lenguaje es por eso que nosotros tenemos que tener esta claridad de cómo trabajar cómo ofrecer la formación inicial a todos los profesores es necesario que reflexionemos nuestra práctica y demos un giro o fortalezcamos lo que ya venimos trabajando pues la epistemología de la educación inclusiva es el escenario de una gran estructura de la ciencia educativa nosotros tenemos que pensar en grande buscar y proponer actividades tenemos que buscar nuevos conocimientos nuevas metodologías para transformar la sociedad no continuar con el acomodamiento de los grupos excluidos no nosotros no podemos seguir en esto nosotros tenemos que ir a a crear desde lo más profundo desde las estructuras mentales de toda la sociedad para poder hacer comprender en qué consiste en el respeto a todas las personas en la valoración de las habilidades de cada persona ¿no? entonces nosotros no podemos ir acomodando acomodando en las aulas ya este niño tiene esta dificultad lo voy a acomodar no tenemos que repensar desde el diagnóstico situacional que se deben hacer en las escuelas para poder ofrecer una planificación adecuada que responda a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes que responda a las características de los estudiantes pues surge entonces plantear proyectos donde donde se vea que estamos considerando a la diversidad y estamos considerándola desde esta mirada que nosotros debemos promover en dar oportunidades porque solamente a través de ofrecer oportunidades y condiciones pertinentes todos nuestros estudiantes se van a ver involucrados se van a ver atendidos y por supuesto van a tener aprendizajes en la actualidad se realizan muchas investigaciones para dar respuesta a estos contextos en algunos casos olvidados ya conversaremos tengo yo desarrollando algunas investigaciones al respecto para ofrecer a la academia y para trabajar otros experiencias que van a fortalecer van a mejorar nuestras prácticas inclusivas pues les comento que Blas García José Blas García habla de una manera muy contundente y que estoy de acuerdo que se dice que se debe priorizar la formación de tripo transversal no como un curso aislado que viene ofreciendo la universidad o como un curso electivo sino que esta formación debe ser de manera transversal se debe se debe trabajar de en equipo se debe pensar en un liderazgo en un liderazgo que promueva el desarrollo de estas competencias inclusivas la vivencia de los valores y la ética la pedagogía aplicada y la tecnología la evaluación y las habilidades personales de esto nosotros tenemos que empoderarnos si realmente queremos ofrecer una educación inclusiva si queremos formar a los futuros docentes con estas características con estos sellos que van a dar una respuesta social a nuestros estudiantes sobre todo pensando en nuestros estudiantes que se encuentran en estado vulnerable tendríamos que tener muy en cuenta este desarrollo de las competencias inclusivas de manera transversal para esto nosotros tenemos el reto en la escuela en la educación superior frente a la educación inclusiva la formación del docente les cuento desde la experiencia que he vivido no solamente acá en mi país sino a los países que he tenido la oportunidad de visitar donde los estudiantes de pedagogía de educación van a hacer prácticas a las escuelas y en algunos casos se ha visto que van donde el director y le dicen director por favor no me mande a esa aula no me mande a hacer prácticas en esta y en esta aula porque ahí hay estudiantes con alguna discapacidad y yo no sé qué voy a hacer yo por favor no me mande ahí entonces esto surge un interrogante bien grande porque estos estudiantes estos practicantes tienen esta preocupación y este temor a ir a aulas con tales o cuales características cuando se entiende que la academia debe formar de tal forma que esté listo el futuro docente para afrontar los retos que la sociedad actual nos demanda sobre todo pensando que en los currículos de la educación básica se habla mucho de la educación inclusiva entonces vemos que hay un divorcio entre la educación superior que forma los futuros docentes con la propuesta curricular que se da en la educación básica entonces ¿qué tenemos que hacer para que exista esta coherencia? ya se sabe lo que la educación básica espera las aulas diversas que tenemos entonces toca a la academia formar a futuros docentes que tengan este perfil pues los sistemas educativos y los programas están cada vez más desarrollados sin embargo vemos que en la actualidad no son suficientes entonces tendríamos que dar una mirada ver en el plan de estudios en los cursos que se vea de una manera transversal el enfoque inclusivo pues no tendríamos que pensar ¿no? qué habilidades qué destrezas qué actitudes debemos desarrollar o debemos promover en la formación de un futuro docente ¿no? tendríamos que pensar en qué metodologías en qué recursos en qué estrategias estamos nosotros preparando al futuro docente qué materiales les estamos llevando o invitando a que investiguen a que trabajen para que puedan llevar a las escuelas tenemos que pensar en todo ello tenemos que pensar que el futuro docente tiene que estar preparado para dar respuestas a la diversidad del aula que le toque enseñar entendiendo que las aulas son diversas entendiendo que en las aulas podemos encontrar estudiantes con alguna discapacidad o superdotación y nosotros tenemos que dar atención a todos a todos un futuro docente tiene que tener esta capacidad tiene que saber identificar barreras enseñémosles a que tengan una lupa muy gigante de tal forma que donde vayan puedan ir identificando cuáles son las barreras de aprendizaje que tiene mi estudiante para inmediatamente dar atención porque ahí es donde se empiezan a quedar cuando nosotros no identificamos estas barreras que observamos no solamente en la escuela sino fuera de ella porque como educadores estamos llamados también a educar a reeducar a la familia a la sociedad entonces queda un trabajo muy hermoso muy lindo que nosotros tenemos que seguir aportando seguir apostando ¿no? por eso la academia hace estos eventos tan importantes este simposio este primer simposio de vinculación con la sociedad pues este es un paso porque acá estamos compartiendo estamos socializando estas estas experiencias estas interrogantes con la academia con todos los interesados entonces es un aporte de la universidad de Guayaquil que está haciendo para dar a conocer reflexionar sobre la formación inicial docente frente a la educación inclusiva es importante también tener en cuenta las competencias metacognitivas porque esto tiene una gran tiene una gran carga social ¿no? porque el docente con estas competencias metacognitivas que es una de las competencias inclusivas va a poder identificar y regular el pensamiento un futuro docente tiene que ser como como el ponente anterior bien dijo tiene que ser un investigador un docente tiene que salir con habilidades investigativas ¿por qué? porque en nuestra práctica nosotros desarrollamos investigación acción constantemente constantemente tenemos que ir reflexionando si el día la clase que yo hice tuve aprendizajes o tuve dificultades si tuve éxito registro sistematizo este material fue pertinente adecuado excelente y que lo puedo seguir usando y siempre ir reflexionando pero si algo salió mal tendría que ver yo reflexionar decir la propuesta el propósito de aprendizaje que yo planteé fue el adecuado el propósito de aprendizaje estuvo alineado con la metodología con las estrategias con la actitud del docente y de los y de nuestros estudiantes el escenario físico fue el adecuado realmente las estrategias están para ese escenario por eso estas competencias metacognitivas nos llegan a a formar de tal de tal manera que un docente constantemente va a estar reflexionando porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente reflexionar y es una autoevaluación que nos hacemos constantemente no para darnos de latigazos no sino para dar respuestas respuestas que que debo hacer si esto no fue tan bien porque de eso se trata me autoevalúo me auto eh hago una autoreflexión para tomar medidas en los momentos apropiados porque después a veces ya no es necesario o ya hay otras dificultades pues la formación inicial docente como institución eh tiene básicamente tres funciones en primer lugar es la preparación de los futuros docentes de manera que aseguren un desempeño adecuado en el aula y cuando digo en el aula me refiero a todos los estudiantes no solamente aquellos que con el signo del igual puedo llegar a todos de manera general no yo tengo que asegurarme de llegar a todos en segundo lugar la institución formativa tiene la función de control de la certificación o permisos para poder ejercer la formación docente ahí queda una una importante reflexión y la tercera las instituciones de formación de formación del docente ejerce la función de socialización y reproducción de la cultura dominante entonces nosotros tenemos que ver si realmente estamos trabajando haciendo cultura para trabajar esta este enfoque inclusivo esta educación inclusiva pues hay muchos hay muchas investigaciones que se vienen realizando se vienen realizando de manera muy increíble yo acá cito una de de mi hermano país de Guayaquil Ecuador que tiene este ese trabajo tan importante donde ha sistematizado experiencias prácticas de investigación del proceso de sensibilización del profesorado en el modelo educativo inclusivo cuyo objetivo fue identificar los aspectos si favorecieron el desarrollo el proceso de sensibilización del profesorado para el abordaje del modelo inclusivo entonces podemos decir que bueno este fue un una investigación de enfoque cualitativo de tipo descriptivo y el cual utilizó la sistematización de experiencias y la dinámica grupal y realmente pues sí se concluye que favorece que favorecer el proceso de sensibilización inclusiva es necesario en el docente que conozca tanto el marco el marco legal legal perdón como las actualizaciones alrededor de la educación inclusiva esto esto fue una investigación muy importante que que no solamente nos podemos quedar como docentes o como formadores o como sociedad que ay sí es importante debemos trabajar todos los niños tienen derecho es importante que todos le demos la oportunidad a todos porque porque es su derecho sí me quedo en que sí que que pena que que sí que tienen derecho no es importante asumir compromisos y asumir compromisos es formarme es actualizarme constantemente es poner en práctica estas competencias inclusivas por esto nosotros tendríamos que seguir trabajando en este esfuerzo y podemos hacer trabajos mancomunados multidisciplinarios interdisciplinarios para ofrecer a la academia mejoras y garantizar que estudiantes con con esta formación inclusiva puedan ofrecer un servicio de calidad a todos los estudiantes hay otras investigaciones que se han venido realizando con importantes resultados ¿no? como la de Bravo en el 2018 y acá también eh tengo esto este documento tendríamos que reflexionar si nuestro modelo educativo realmente contempla el enfoque inclusivo el modelo social de la discapacidad el enfoque de derecho el enfoque intercultural si en la visión de nuestra institución está contemplada el esta atención a la diversidad esta enseñanza y esta formación para desarrollar competencias inclusivas si nuestros principios están orientados con esta con esta con estas competencias ¿no? si los procesos formativos realmente de enseñanza aprendizaje de gestión curricular eh tienen esta mirada inclusiva entonces nosotros tendríamos que estar muy atentos y ver ¿no? ver que estamos trabajando ¿no? ver si los componentes en el proceso de enseñanza aprendizaje realmente realmente los docentes eh tienen esta formación si los estudiantes reciben esta formación de competencias inclusivas si si tenemos sistematizado si tenemos visto ¿no? que cómo se debe promover este desarrollo de competencias inclusivas ¿no? si hay un modelo de gestión curricular si hay principios orientadores ¿no? si también nosotros contamos con los componentes no personales ¿no? que si tenemos los contenidos los métodos los medios y los materiales para desarrollar esta estas competencias inclusivas ¿no? hay muchas investigaciones una investigación que a mí también me me surge mucha mucha alegría ¿no? cómo se trabaja acá que se investiga sobre las actitudes de los docentes frente a la educación inclusiva desde mi experiencia les comento que hice una investigación actitudes del docente frente a la educación inclusiva y encontré resultados que los los docentes rechazan la educación inclusiva pero en el análisis en la correlación que hice pude ver que si hay un rechazo ¿por qué? por la falta de formación pero si estos docentes tienen la formación realmente van a poder dar un buen trabajo y pueden entender y asumir la educación inclusiva pues en la última década se viene dando con mucha más fuerza este trabajo de la educación inclusiva y busca tener un impacto ¿no? en todas las instituciones de educación superior para que los futuros docentes puedan marcar la diferencia en las escuelas de educación básica ¿no? pues la formación para la formación inclusiva es importante la formación según los estudios hechos en América Latina la mayoría necesita seguir trabajando estos procesos este 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 trabajo ¿no? donde la mayoría de los países y leyes están avanzando en las leyes están avanzando en en los en las normas pero realmente hay un divorcio en las prácticas en realidad nosotros tendríamos que ver que haya una coherencia entre entre las propuestas entre las aprobaciones de las leyes las normas con el trabajo que se viene haciendo en las aulas esa va a ser nuestra medida nuestro trabajo ¿no? acá en Perú les comento que el 11 de mayo se promulgó la ley general se se realizó una aprobación donde se hace una modificatoria a la ley general de educación donde contempla en el artículo 82 que insiste mucho que la formación inicial docente debe contemplar de manera muy muy fuerte muy potente a la educación inclusiva ahora nosotros nos queda seguir avanzando de tal manera para que esto esta propuesta esta ley realmente sea sea contextualizada se lleve a la práctica ¿no? para decir que si realmente estamos trabajando por la educación inclusiva ya estamos avanzando en ese sentido y para terminar les ofrezco esta imagen ¿no? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿no? y miren acá hay un hay una rampa y hay una escalera y dice todos estos niños están esperando para usar las escaleras cuando la limpie limpiaré la rampa y miren la rampa es para que suba un una persona con con una silla de ruedas y dice ¿no? podría usted limpiar la rampa pero si usted limpia la rampa todos subimos de eso se trata de buscar y de formar futuros profesionales que estén listos para dar aprendizaje a todos no unos por acá y otros por allá no no unos por las escaleras y otros por la rampa no veamos donde es accesible para todos que la formación tenga un diseño universal para el aprendizaje que de esta formación realmente piense en materiales que sean universalizados que llegue a todos los estilos ¿no? entonces ahí queda un trabajo pendiente para todos nosotros para mí ha sido doctora Sila doctora Norma un gusto haber estado con ustedes haber compartido este espacio dejo ahí mi mi dirección electrónica mi celular cualquier cosa estoy dispuesta para trabajar con ustedes con muchas ganas con mucho entusiasmo invitarlos a trabajar ¿no? yo soy la coordinadora del programa Delfín un programa que busca el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo del posgrado del pacífico también soy miembro de una red de tecnologías inclusivas y de educación y así también pertenezco a a otra red que busca la la educación eh a distancia y bueno por ahí tengo más proyectos que con gusto les podría compartir muchas gracias muchísimas gracias estimada Charito por todo esto que has compartido con nosotros eh una palabra célebre tenemos la belleza del universo no es solo la unidad de la variedad sino también la diversidad en la unidad y va justamente con tu temática Charito eh tanto tanto el docente del ministerio de educación como el docente universitario tiene que tener muy claro que un estudiante con una condición diferente no es algo negativo es positivo porque el maestro tendrá que aprender a trabajar con estos estudiantes que tienen una gran diversidad pero tienen un corazón muy grande un corazón con mucho amor y ahí viene justamente la frase del humanismo ¿no? en la cual el docente se siente en tanto temeroso por no saber por el desconocimiento de cómo trabajar con el estudiante en el aula de clase revisando el chat tenemos algunas preguntas que necesitamos hacerte y que nos respondas eh tenemos aquí ¿qué podemos hacer para formar a los futuros docentes en educación inclusiva? por favor ¿me ayudan con audio? el audio de Charito por favor de eh dele paso por favor un ratito parece que el estimado Douglas por favor Douglas ¿nos puede ayudar por favor? Douglas Estimado Douglas, por favor audio para la Master Charito Master, que active el audio que active, dice Master Charito Gracias Sí, bueno Sí, la pregunta que tú me dices que qué podemos hacer para lograr docentes docentes que puedan atender a la diversidad eso es lo que entendí ya puedo decirte que realmente es un reto es un reto, tendríamos que nosotros pensar y repensar si los estudiantes que estamos formando están desarrollando estas competencias inclusivas si realmente se está trabajando la actitud frente a la diversidad si realmente estamos trabajando la epistemología de la educación porque si realmente tenemos claridad en qué es la educación desde esta mirada epistemológica nosotros podemos decir que efectivamente la educación inclusiva no es otra sino ir a decir a la esencia de la educación porque la educación en las leyes que dice la educación es un derecho para todos ahí no dice para todos los que tengan vista oído no, ahí dice para todos entonces nosotros tendríamos que pensar en que si la academia está formando de manera integral a los futuros docentes de tal forma que cuando ellos salgan estén preparados estén preparados para atender a la diversidad de estudiantes sobre todo un punto de partida querida Sila es la actitud porque si nosotros trabajamos la actitud y el compromiso ten la seguridad que de repente en la universidad no se logra formar en todas las especialidades porque eso sería otro tema pero si tienen la actitud el compromiso y la responsabilidad en la enseñanza para con todos los estudiantes este futuro docente si se encuentra con una situación o una dificultad de aprendizaje en sus estudiantes no se va a quedar ahí porque él ya tiene esta formación metacognitiva que dice ¿cómo puedo hacer? va, investiga, indaga se cuestiona y busca soluciones un docente que esté con esta actitud de siempre de constantemente estar buscando soluciones podemos decir que realmente la academia está haciendo un buen trabajo excelente cabe destacar dentro de mis anotaciones que hablaste en algún determinado momento sobre transformar la educación y que también nos hacías muy puntual un detalle donde hablabas del análisis de las mallas curriculares me pareció un punto muy importante porque como en la facultad de filosofía somos formadores de docentes existe también una particularidad la cual es dar prioridad al aprendizaje de determinadas asignaturas que promuevan la situación de dominio de determinadas condiciones en los estudiantes por ejemplo un estudiante sordo un estudiante ciego que necesitaría lógicamente pues braille o el material el recurso y sobre ello recae la siguiente pregunta ¿no? ¿de qué manera se puede trabajar la cultura inclusiva en la universidad? Bien importante pregunta estimada Sila sí trabajar la cultura inclusiva tiene que ver y está estrictamente relacionado con los valores se debe vivir todas las universidades tenemos una visión objetivos estratégicos principios valores estos valores se tienen que alinearse con la mirada inclusiva y de hecho que están alineados el detalle está en vivenciarlos si yo te si yo observo en mi institución que se viven estos valores si realmente hay un respeto si de repente en en las mallas curriculares está contemplado que se trabaje de manera transversal el enfoque inclusivo y que se se evidencia en las prácticas ¿no? se evidencia en las prácticas cuando tú me haces esta pregunta yo me yo pienso en las tres dimensiones que Melanescon hace en las políticas en la cultura y en la práctica ¿no? y la una del del punto de partida es trabajar la cultura y trabajar la cultura es por ejemplo si tú este tienes en tu universidad algunas señales algunas eh algunos avisos estos avisos tienen que estar bien graficados bien presentados sea en braille si tenemos que tenemos estudiantes con discapacidad visual sea con eh imágenes muy claras que un una persona este que tiene dificultades en el lenguaje lo pueda comprender o cuando yo comparto un material eh eh audiovisual esté subtitulado tengo que ver esta forma de que todos los estudiantes en toda la vida universitaria estén incluidos a eso me refiero cuando yo digo o cuando tú me preguntas que la cultura inclusiva de tal forma que cuando una persona ingresa a la universidad respire el ambiente inclusivo incluso por ejemplo si hay una universidad que está eh que que trabaja con la interculturalidad pues usar los otros lenguajes de las personas poner el lenguaje castellano y al costado también el lenguaje de las otras personas para que se sientan identificadas y así todos vamos aportando y aprendiendo ¿no? Si eh por decirte yo digo una cultura inclusiva también cuando hay esta actitud de solidaridad cuando los trabajos en equipo se trabajan de tal forma donde estos estudiantes se sienten plenamente incluidos acogidos y respetados por todos sus compañeros donde los profesores les ofrecen tareas y materiales adecuados para que ellos puedan aprender de acuerdo a sus naturales diferencias porque yo lo que tengo que hacer es asegurar que tengo tengo que lograr aprendizajes en todos los estudiantes no de tal forma que ofrecer un material para todos una evaluación para todos igual no tendremos que aprender a dar la ayuda la oportunidad de acuerdo a las necesidades de todos los estudiantes trabajar la cultura realmente es un reto pero es un reto que compromete a todos a todos desde el desde el señor que atiende la puerta hasta el rector de una institución entonces acá todos tenemos que trabajar la primera parte es una sensibilización muy potente de tal forma que todos nos veamos involucrados y asumidos por este enfoque social o este modelo social de la discapacidad porque vemos y asumimos que para tener una sociedad más justa la responsabilidad no está en aquellas personas que tienen la dificultad o la discapacidad sino la responsabilidad está en nosotros como sociedad muy bien charito cabe destacar en una frase celda que voy a dar en acotación la única manera de cambiar la mente de alguien es concretar con ella a través del corazón y hablamos del corazón hablamos del humanismo hay que puntualizar muy claramente en una de tus palabras cuando nos indicas la epistemología educativa si hablamos de epistemología educativa estamos entonces hilvanando hilvanando entramando todo lo que conlleva los valores la solidaridad hacer que el estudiante inclusivo se sienta acogido respetado y hasta dentro del respeto cuando el docente en alguna manera puntual aplica las adaptaciones curriculares en el aula de clases entonces el estudiante se siente respetado y querido es por ello que quiero mencionar la siguiente interrogante que plantean donde nos mencionan ¿cómo se puede concebir epistemológicamente la educación inclusiva? pues Aldo Ocampo es muy claro Aldo Ocampo que es un epistemólogo que a mí me encanta leerlo y que constantemente viene trabajando investigaciones muy sólidas nos dice que si realmente nosotros queremos hablar de educación inclusiva tenemos que remitirnos a las raíces de la educación de ahí que nace que no podemos hablar de educación si es que esta educación no es inclusiva si es que esta educación es una educación de calidad con equidad y sin barreras por eso nosotros podemos decir que tenemos que trabajar para contrarrestar estas barreras que nos encontramos que tenemos como motivo o como resultados de la historia que hemos vivido tanta marginación para la educación primero era para no era para todos era para algunos luego fue para los varones no para las mujeres ahora estamos avanzando ahora tenemos que llegar a esta conclusión la educación es para todos aún para estas personas que tienen esta discapacidad o esta multidiscapacidad porque también ellos tienen derecho a aprender porque como bien lo decimos en el centro tenemos que buscar personas tenemos que formar personas que sean independientes productivas y felices a eso estamos llamados a reflexionar epistemológicamente la educación entendiendo la que es una educación para todos una educación de calidad una educación donde se brinda oportunidades una educación donde se da las ayudas necesarias porque nuestro gran compromiso con la educación es lograr aprendizajes para todos donde ningún estudiante se quede fuera donde todos de acuerdo a sus procesos de aprendizaje vaya avanzando no podemos decir que todos estén igualitos no pero sí que todos trabajen en este sentido yo invito y yo estoy seguro del trabajo tan potente que viene realizando Ecuador recuerdo allá en el 2016 que se realizó en Manaví este congreso tan importante de una educación inclusiva en la universidad y realmente el trabajo tan importante que la academia viene realizando en tu país ¿cómo no recordar ese congreso Charito? ahí nos conocimos con muchos docentes universitarios que manejamos la misma perspectiva de la educación inclusiva justamente nuestra universidad de Guayaquil y como parte del grupo que está colaborando con la elaboración de la guía de las necesidades educativas especiales de la universidad de Guayaquil recordamos en parte de mis anotaciones en donde tú hablas de que es positivo que haya un estudiante con una condición diferencial en el aula de clases porque de ahí parte que el maestro tendrá que motivarse a aprender aprender un lenguaje diferente aprender lenguaje de señas aprender a interpretar mediante la mirada los ojos y el corazón el sentir de aquel estudiante que tenemos en un aula cabe recalcar que nuestra universidad de Guayaquil se siente muy comprometida y se siente muy motivada por dar un excelente servicio justamente se están acondicionando los espacios las áreas las rampas para que en el momento que se abra la presencialidad dar entonces ese apego en algún momento también nos hablas de la investigación acción como parte de la investigación acción también nos ayuda dentro del proceso del trabajo investigativo y poder dar soluciones entonces es así que te planteo la siguiente pregunta ¿dónde realmente se evidencia que se vive la inclusión? Bueno según Melanscom el gurú de la inclusión y a quien seguimos muy de cerca realmente podemos decir que hay una inclusión auténtica cuando hay una coherencia hay una alineación entre las políticas entre la cultura y en la práctica pero si yo quiero asegurarme que realmente estoy viviendo la educación inclusiva tengo que irme la mirada a las prácticas y yo tengo que ser muy sigilosa y muy observadora de ver si realmente en estas prácticas los docentes si hablamos en educación básica para los cuales la academia debe formar a los futuros docentes se tiene que ver que en las prácticas los estudiantes todos los estudiantes la docente los tiene presentes si considera y está atenta a que todos estén presentes segundo si lo hace participar a todos los estudiantes incluido al que tiene alguna discapacidad y también asegurarme que hay progresos de aprendizaje solamente así yo podría decir que se vive una una inclusión en las escuelas si yo veo presencia participación y progresos solamente de esta forma yo podría decir que hay inclusión en esa institución porque si solamente veo que hay políticas y están ahí descansando en el documento pues no puedo decir que están ahí pero están a la espera de que se pongan en práctica de que se desarrolle en la cultura solamente cuando hay una coherencia entre la cultura las políticas y la práctica y dentro de la práctica yo observo que hay presencia participación y progresos en los aprendizajes podría yo decir que hay una educación inclusiva para todos muy bien este tenemos la siguiente frase la educación no es preparación para la vida la educación es la vida en sí misma John Dewey partiendo de esta frase que tiene un significado muy profundo te hago la siguiente pregunta cómo podemos medir que nuestros futuros docentes se están preparando para brindar una educación inclusiva yo desde mi experiencia les podría decir algo yo tengo estudiantes que están haciendo sus prácticas pre-profesionales y en el desarrollo en el ejercicio donde ellos van a trabajar con aulas inclusivas con aulas diversas y ver que ellos están dando respuestas pertinentes están respetando están acogiendo a todos los estudiantes entonces yo podría decir que sí como universidad estoy ofreciendo una buena formación porque mis estudiantes mis practicantes no le temen a estas prácticas o a este ejercicio pedagógico en aulas aún con estudiantes con alguna discapacidad sino que al contrario tienen una actitud positiva que las lleva a hacer investigación acción que las lleva constantemente estar indagando qué más pueden hacer para ofrecer una educación de calidad con equidad para todos es así que yo podría realmente asegurar otra forma es que yo tengo que mirar en las mallas curriculares en los planes de estudio si realmente se visualiza el enfoque inclusivo el enfoque de derecho el enfoque intercultural si realmente está considerado de manera transversal no como un curso aislado en el sexto o en el séptimo ciclo como he revisado mallas curriculares de diferentes universidades o como un curso electivo que el estudiante lo puede elegir o no no eso no nos asegura nosotros tendríamos que mirar si este trabajo lo venimos trabajando de manera transversal y cuando digo de manera transversal es que no solamente los profesores de educación de formadores de educación van a conocer este enfoque no sino toda la la casa de estudio todos todos los formadores todos los todo el profesorado incluyendo el que enseña ingeniería el que enseña derecho el que enseña epistemología el que enseña la área que enseña debe conocer este enfoque debe conocer estos enfoques y de hecho que debe vivenciarlos en el aula ¿por qué? porque imagínate un ingeniero que sale sin esta sin esta visión ¿cómo va a ofrecer un ¿cómo va a construir un espacio que sea accesible para todos? ¿cómo? de ahí que nosotros tenemos que tener una mirada más amplia ahora nos estamos centrando en la formación inicial docente pero sí como universidad yo les invitaría a mirar a nivel institucional mirar a toda la academia de todas las especialidades para que puedan reflexionar si realmente están desarrollando estas prácticas inclusivas de tal forma que cuando salgan a la sociedad puedan dar respuestas sociales a toda la diversidad sobre todo pensando en las personas más vulnerables que bien lo dijiste Sila es de quienes aprendemos más es quienes nos nos construyen en nosotros un medidor un termómetro para ver cómo van nuestras prácticas pedagógicas cómo va nuestra actitud cómo va nuestro compromiso yo les digo desde mi experiencia yo he aprendido mucho de mis estudiantes mis estudiantes han sido mis grandes profesores también tengo hijos y mis hijos es de quienes he aprendido mucho y yo les digo de quienes realmente han sido mis catedráticos han sido estas personas con alguna discapacidad que he tenido el honor de ser su maestra y de mi hija Belén de quien he tenido el honor de ser su madre y quien me ha brindado enormes enseñanzas te agradezco mucho charito entonces podríamos decir para concluir que uno de los desafíos en educación superior frente a la educación inclusiva es tal vez mirar la parte positiva del aprendizaje con aquellos estudiantes para fortalecer entonces dentro del docente aquella formación humanística que tenemos a cargo porque somos los nuevos formadores de los nuevos docentes que van a salir a trabajar no en este espacio educativo tan diverso que tenemos que fortalecer entonces los sistemas educativos y los programas de educación que deben de estar desarrollados en base a estas necesidades individuales que también debemos de incluir entonces planes de estudio o cursos de enfoque inclusivo que debemos de ser muy puntuales en que nuestras mallas curriculares tengan temáticas asignaturas que nos sirvan para ir fortaleciendo a este docente recuerdo en algún momento el señor rector me llama para consultarme si yo sabía el manejo del lenguaje de señas necesitaba un intérprete inmediatamente y le digo no por el momento no pero a priori tal vez pues tengo pensado estudiar el lenguaje de señas tal vez si da el tiempo también estudiar el braille porque es necesario el maestro tiene que estar empoderado y tiene que estar en los zapatos del otro que hay que aumentar las habilidades que permitan atender la diversidad la pluralidad del estudiado y que así mismo se desarrollen estrategias recursos materiales y metodologías para enseñar y evaluar y no solamente hablemos de las condiciones de algunos estudiantes no se ha tomado en cuenta y en consideración también aquellos estudiantes que las instituciones educativas a veces son considerados lumbreras los estudiantes con altas capacidades y que en algún momento también sufren de acoso de bullying por esta situación también diferenciada ¿no? de que aprenden con mayor rapidez ¿qué pasaba con aquel estudiante pequeño en las instituciones educativas? aquel estudiante que terminaba rápidamente sus clases ¿qué hacía la maestra? tenía las hojas que quedaban de otros días de otros niños y le daba hojas de relleno que tenga hojas y tenga material para que la maestra de esa manera lo tenga entretenido y le dé espacio para trabajar con los niños regulares y eso no debe de ser así porque tenemos que manejar la adaptación curricular acorde a las necesidades de cada estudiante ha sido tan importante tu intervención y yo creo que todas las personas que forman parte de este espacio tanto los maestrantes como los decentes invitados se sienten muy muy intrigados en cómo llenar ese espacio y cómo avanzar en esta parte de la educación es así Charito que para concluir te voy a hacer partícipe perdón un ratito déjeme no quiere salir de el certificado el certificado lógicamente por pandemia es virtual y al cual vamos a dar lectura universidad de guayaquil facultad de filosofías letras y ciencias de la educación unidad de posgrado certificado a la máster Charito Tábara Subaru por su participación en calidad de conferencista al primer simposio de vinculación con la sociedad procesos didácticos y ambientes de aprendizaje en instituciones interculturales de educación básica con fecha a guayaquil 24 de noviembre del 2021 el certificado será enviado a su correo electrónico quiero hacer una aclaración en la intervención anterior con el doctor Félix se dijo que se envió el certificado pero no se acotó de que es enviado desde el decanato por parte del señor decano el máster José Albán quedo de ustedes muy agradecidas este máster Miriam máster Charito correcto muy bien gracias gracias doctora Sila por una excelente intervención como moderadora a la máster Charito Tábara por sus excelentes aportaciones conocimientos que nos ha permitido nosotros fortalecer a futuro también nuestras prácticas pre-profesionales a nivel educativo de educación superior también a nivel medio a nivel básico elemental a nivel en este caso pues todo lo que entorna a la formación de los docentes de nuestra querida facultad de filosofía letras y ciencias de la educación muy agradecidos también al doctor Félix Dueña por esa gran aportación en sus conocimientos sin antes olvidar indicar a todos los presentes que el día de mañana tenemos la participación en este en este mismo horario con el doctor Gonzalo Morales docente de nuestra facultad al igual que la máster Jessica Guevara también docente de nuestra querida facultad con temas importantes que van a servir para fortalecer esta práctica educativa asimismo en la jornada vespertina vamos a ir trabajando en salas simultáneas que cada uno de ellos se va a manejar en los horarios respectivos es importante aclarar que en la jornada vespertina la sesión de trabajo se inicia a las 13 horas y termina a las 17 horas recordemos eso sí y también les recuerdo que en el chat del zoom está el link correspondiente a la asistencia del día de hoy así como también el link para la evaluación del evento ¿no? que corresponde al día 24 de noviembre de mi parte muy agradecidos los esperamos en la jornada vespertina gracias podemos dar finalizado esta sesión de trabajo estimado Douglas estimado Douglas cerramos el audio y sin olvidarse de registrar su asistencia por favor recuerde que eso también depende de que se le haga llegar a usted el certificado por 24 horas académicas ¿sí? gracias pasen bien gracias 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 Gracias.